Miren qué situación más interesante y yo diría que hasta novedosa. En la medida que Leonel Fernández aumenta su supuesto porcentaje en la preferencia del electorado, en esa misma línea aumenta el valor de sus diputados, senadores, regidores, alcaldes de cara al gobierno. Me explico. La fuerza del pueblo tiene en el Congreso actualmente unos ocho senadores. Eran nueve porque Antonio Marte, que corrió por la fuerza del pueblo, después decidió ser independiente, entre comillas, independiente. Pero la fuerza del pueblo tiene también alrededor de veinte diputados, uno que otro regidor y uno que otro alcalde. Pero en la medida que Leonel se convierte en una amenaza para el gobierno, según pregona el mismo, asimismo aumenta el valor de estos. ¿A qué me refiero? Bueno, a algo que Leonel no ha querido admitir públicamente. Y es el hecho de que el gobierno se ha puesto en modalidad Danilo Medina en su momento de menos escrúpulos. Es decir, se invertirá lo que se tenga que invertir para comprar senadores, diputados y o demás representantes de la fuerza del pueblo. El plan vaciarle la casa a Leonel Fernández se ha puesto en marcha. Y digo sin escrúpulos, no tanto por el tema de lo vergonzoso que podría resultar a muchos en la opinión pública, ver cómo el gobierno compra cual si fuesen pedazos de carne. No, no me refiero a eso. Cuando digo sin escrúpulos, me refiero a que el gobierno no está tomando reparo alguno en cuanto a las posibles consecuencias de esas compras. ¿Por qué? Porque no solo se trata del dinero. No solo se trata de decirle a un senador o a un diputado, hay 50 millones, hay 100 millones, lo que sea. No sé, desconozco cuál es el número por el cual se transan. La repercusión política es que ese diputado o senador o regidor o alcalde, ni tonto ni perezoso, no solo recibe el dinero, sino que también va a abogar porque el partido de gobierno le preste sus recursos y estructuras para contar con eso el día de las elecciones, lo cual significa que el candidato orgánico, el candidato endógeno del PRM tendrá que ser sacrificado en aras de vender la imagen hacia afuera de que la fuerza del pueblo se está debilitando. Y es ahí donde radica la consecuencia, porque no es verdad que en términos electorales el candidato externo que decide pasarse al PRM podrá aportarle más a ese partido que el candidato natural interno. Eso es imposible, porque el que viene de fuera con su reelección, porque se vendió al gobierno, no tiene internamente en el PRM las bases a movilizar. Pero el que fue sacrificado, sí, que pasa a ser entonces un descontento, que difícilmente se traga el cuento de que su sacrificio será recompensado en un cargo más adelante en el gobierno. Y es ahí donde viene el malestar que puede comprometer el empuje de la reelección. Y esa es la consecuencia que no se está calculando. Y cuando digo jugada sin escrúpulos, es porque no tienen vergüenza de cara al que sacrifican, que lo sacrificarán ahora y lo sacrificarán entonces si se mantienen en el poder, porque tampoco le van a dar el bendito cargo. Es irónico, es interesante ver cómo Leonel, yo no sé si el expresidente está consciente de esto, de que en la medida que él pregona y vende que está subiendo, le está aumentando el precio a la gente de él que está en el Congreso. Porque entonces se cotiza más el efecto de tener que vender que a pesar de que está aumentando, Leonel se está debilitando. Todo con tal de hacer quedar como que su relato es totalmente falso. Porque si se van es porque saben que los números no son lo que Leonel está vendiendo. Usted me está captando lo bizarro, pero a su vez interesante que es todo esto. Y de cómo la narrativa de que estoy subiendo puede terminar perjudicando a Leonel, pero en esa misma línea no deja de perjudicar también al gobierno. Por eso es que digo que estamos ante una situación fascinante. Para mí hasta divertida. Es como que cada uno jala para su lado, pero en el momento que jala para su lado un buen dominicano, lo que hace es al final del día hundirse. Se hunde Leonel porque está promoviendo que le vacíen la casa a un costo más alto y que él no se va a beneficiar económicamente de esa transacción, aunque aún así no le interese, evidentemente, porque él quiere el poder. Él no quiere que le den una comisión de cada transacción. No, no. Leonel quiere volver a conquistar el poder. Para lo que sea que le haya dicho, pero conquistar el poder al final del día. Pero entonces el gobierno le vacía la casa. Y el gobierno cree que se la está robando, pero no está calculando que el daño que está haciendo internamente a los PRMistas que de manera legítima aspiran a esos cargos es algo que puede comprometer entonces a su vez el empuje de la reelección. Póngale usted el título a esta obra. Yo solo sé que lo que estamos viendo con esta operación vaciarle la casa a Leonel a todas las partes puede o le va a dejar más bien algo que lamentar. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos Superlotedón Superlotedón necesito ayuda viene el día de las madres y no tengo dinero Lotedón te tiene la solución pa' que te mantenga frío con la doña locutor explícale con gusto Superlotedón agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal al realizar tus jugadas de la garra 4 generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023 de Lotedón genera tus códigos semanales desde el primero de mayo sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo Lotedón tu lotería de las dos Alofoque decide suspender de manera indefinida a Amelia Alcántara la excusa que él da para esta radical y drástica decisión es que ellos como cadena o medios defendieron a Amelia ante algo que pudiera costarle la vida pero que no están a su vez de acuerdo con la defensa que ha hecho Amelia Alcántara de su expareja o pareja sentimental en lo que describe a Alofoque como algo que pudiera costarle la vida a ella miren la única razón lógica que puede justificar lo que Alofoque ha hecho entiéndase sacarla de manera indefinida de sus plataformas es que Amelia en algún punto X haya decidido momentáneamente utilizar esas mismas plataformas para venderse como víctima que ellos procedan a darle su apoyo y que finalmente ella arreglándose con su pareja haya decidido dar marcha atrás con esto y uno conociendo como es Santiago Matías Alofoque haya decidido no llegar hasta ahí y simplemente en el enfado legítimo y comprensible decidiese cancelarla en buen dominicano que esa es la parte que él está ocultando dentro de todo esto él nos vende que lo hace porque no está de acuerdo con la postura de ella de al final del día asumir una especie de síndrome de Estocolmo y hacerse copartícipe de este asunto pero en este caso dando un giro favorable a su pareja él no apoya eso pero lo que siente es una traición porque inicialmente ella se habrá comportado de una manera que le haya exigido a ellos y él así lo hizo un apoyo un apoyo ante la opinión pública pero qué pasa con ese medio cuando de repente la persona que ellos apoyan ha decidido entonces ponerse del lado de su presunto digo presunto porque hay que tomar en cuenta lo que ella dice ella dice que no hubo tal galleta bueno hay que tomar en cuenta eso y pasar entonces a lo de presunto agresor ella se pone del lado de él y él se dice tú no me vas a hacer quedar como un loco viejo y por eso responde y la suspende indefinidamente pero esa es la parte que a lo que está ocultando ese enojo de él hacia ella porque ambos consintieron que iban a librar esta batalla en la opinión pública solo para ver como ella al final del día termina volviendo al lado de su pareja ahí la suspende pero ese pique que él cogió no lo dice eso es lo que él está ocultando ahora hay algo después de revelar lo que él está ocultando entiéndase estoy enojado si yo soy a lo foge con Amelia Alcántara es enojado es quillado en buen dominicano que estoy con ella porque ella me hizo a mí meterme en ese asunto público y entrarle de tigre cuando al final ella sabía en su poro interno que iba a volver con él suspendida indefinidamente por no decir cancelada eso no lo dice y eso es lo que está ocultando ahora hay algo que él no está calculando este festival de suspensiones en sus plataformas es un asunto que que afecta su riesgo reputacional y no me refiero a él como figura porque a lo foge está inmunizado una figura que logró posicionarse sobre la base de palabras oeses MMG por aquí etcétera en fin y que aún así al final del día ni a pobres ni a clase media ni a clase alta le paró bola eso es una figura que está inmunizada que está vacunada que no se puede derribar sobre esa base porque fue sobre esa base que él subió ahora él como gerente él como dueño de medio él como contratista de talento su riesgo reputacional se ve afectado porque lo que queda es que es una figura que no le brinda o un jefe que no le brinda estabilidad a su staff o a la gente que contrate y que en cualquier momento con cualquier pique él agarra y saca fulano me engano su tanejo y eso no le conviene porque lo que hace es crear una resistencia en talentos a los que a futuro o en el futuro él le haga ofertas para que trabajen o en la Fox Radio Show o en esto no es radio o en cualquier otro proyecto que él tenga eso afecta a su imagen y debería debería en lo adelante manejar ese tipo de situaciones de otra manera porque esa imagen del jefe inestable no le conviene a él esa imagen del jefe que puede cambiar de opinión de hoy para mañana es un asunto que se la pone difícil a la hora de salir a buscar nuevos talentos y que estos cuando se haga la propuesta les digan que sí es así como algo que tú sientes que estás haciendo bien porque tú eres el poderoso puede convertirse en un boomerang que te puede comprometer precisamente como jefe y que puede hacer que se cuestione tu poder ese poder que tú entiendes o sientes que tienes y en el caso de Amelia Alcántara podemos aplicar esta máxima a simple vista el pique que él tiene puede que tenga razón porque literalmente hablando Amelia Alcántara habría utilizado a lo foco habría utilizado su plataforma para venderse como víctima un par de días coger tráfico para luego cambiar totalmente la historia y ponerse de lado del supuesto presunto o sospechoso de agresión que en este caso es su pareja sentimental que ya está en casa con ella y que además por cierto caramba el caso de Emilio López con Tamara Martínez uno espera entonces que se corte con la misma tijera pero bueno señores eso es lo que esconde a lo foco que se pique con Amelia Alcántara y lo otro es lo que él no ha calculado estar suspendiendo gente por cualquier show terminará pasándole factura a Santiago Matías a lo foco porque con esto se vende como un jefe inestable que en cualquier momento puede cambiar de opinión poniendo en juego el cargo o empleo de las personas supeditadas a él políticamente correcto este apartamento en Bávaro Ciudad Caracoli cerca de Blue Mall es un apartamento en un primer piso con dos habitaciones con opción a una tercera tiene dos baños cocina tipo americana balcón rodeado de un área verde muy armoniosa y bella un área de lavado cuenta con un parqueo el proyecto tiene un parque de recreación área comercial una clínica pediátrica zonas deportivas una guardería infantil y seguridad perimetral el precio de entrada es unos 79 mil 500 dólares puedes pedir más información en el 829 741 361 te ponemos en contacto con Charina Hernández para que vayas a visitar este este hermoso y bien localizado apartamento en Bávaro muy cerca de Blue Mall con Charina Hernández